Soy de la Escuela del Salsa Palencia, ¿no? Bueno, cuéntame un poco, Ilenia, ¿qué es lo que vais a presentar esta noche en Porta Caet? Pues esta noche lo que vamos a hacer van a ser dos espectáculos. Uno de ellos es para, pues eso, de nivel escuela, de alumnitos. Y luego el segundo es más importante porque presentamos para competición mundial el Adrián y Anita World Team Project Palencia, que es una competición que se hace a modo online, en la que, pues eso, el que mejor lo haga de todos los teams del mundo, pues es el que se lleva el dinero en metálico. ¿Presentáis hoy aquí el baile? Sí, sí, hoy le presentamos a modo competición. Ya hicimos un preestreno, pero el estreno oficial es hoy aquí en Porta Caet? ¿Y hoy aquí lo grabáis? Sí, sí, aquí en directo. Bueno, y en Porta Caet, ¿cómo es bailar aquí con toda la gente que viene a veros? ¿Cómo se siente esto? Pues genial, porque te viene a ver familia, amigos, los nervios de que te va a ver tu gente, luego gente que no conoces, que viene aquí y te aplaude igual, o sea, muy arropados, muy bien. A nivel profesional, un 10, pero los aprendices, los alumnos de la escuela, tú eres la profesora, ¿no? Entonces, ¿cuántas clases necesitan para llegar a un nivel como el tuyo? A ver, en teoría, empezamos en octubre a ensayar dos veces a la semana, pero claro, va a llegar el estreno... Oye, Ylenia, ¿un ensayo extra? Vale, ¿otro extra? Entonces, no sé contar cuántas horas hemos llevado, entonces, nunca suficientes. A la semana más o menos, ¿cuántas horas ensayáis? Pues los lunes ensayamos dos horitas y los jueves dos horitas y media, o sea, que sí que le damos caña. ¿Y solo bailáis salsa? Sí, nos hemos centrado un poco en la salsa, luego en las clases de la escuela sí que hacemos salsa, bachata, pero lo que son ellos, se hemos centrado en salsa. Bueno, a ver, ¿cómo me enseñarías a mí un paso básico de salsa para aprender yo, porque no tengo ni idea? ¿Cómo es el paso básico de la salsa? A ver, ¿cuánto básico de salsa? ¿Cuánto básico de salsa? ¿Cómo es? A ver, explícamelo un poco. Vale, tú te tienes que hacer primero izquierda adelante, izquierda, pisa en el sitio con la derecha, izquierda atrás, y vuelve a repetir con la derecha atrás, derecha, izquierda, derecha, y repite. Un, dos, tres, y cinco, seis, siete. Bueno, parece que lo voy cogiendo. Ay, es plafilladísimo. Bueno, ¿por qué no me hacéis una improvisación pequeñita aquí con esta canción tan movidita? A ver, que os vea yo. Venga, va. Venga, por parejas, ¿no? Es un tranquillo, pero bueno. Una salsita. Venga, a ver, una improvisación rapidita. Venga. Rapidito. A ver cómo es esa salsa. Bueno, 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 bueno. Y a mí no me podría llevarte un poco para enseñarme. A ver, sujetame. ¡Uh! ¡Toma ya! Yo creo que ya lo voy pillando, ¿no? Bueno, más o menos un poco al principio para ir empezando bien, ¿no? Por supuesto. ¿Qué nota me pondría? Sí, un ocho, así, improvisado. ¿Un ocho? Bueno, eso está muy regalado, yo creo. Y a la final de la noche un diez seguro, vamos. Bueno, os vamos a ver más veces por aquí, ¿verdad? Por supuesto, aquí estaremos. Seguro, chicos. En Porta Caeli, como siempre, mandamos un besazo muy grande. Venga. ¡Besazo! Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que vamos a ver esta noche aquí? Bueno, pues hoy tenemos preparado un espectáculo de salsa maravilloso. Vamos a ponernos, pues, salsones, ¿eh? Para esta noche de sábado. Todos los sábados tenemos aquí el mejor baile. Mira, pues, ¿qué mejor que demostrarlo? Aquí lo tenemos. Para entrar un poquito en calor, ¿no? Calor, aquí hasta las tantas de la noche, hasta que el cuerpo aguante. Y no solo los sábados, que también durante los domingos también tenemos... Los domingos. ¿Qué pasa los domingos en Porta Caeli? Los domingos a partir de las ocho de la tarde tenemos también sesión de bailes, de salón, de salsa, de rumba, absolutamente de todo. Y a partir de las doce de la noche también tenemos aquí a Alfonso Paíno. El grande. Nos deleita con sus canciones. Y todos los sábados aquí a las doce y media. Y todos los domingos a Alfonso Paíno cantándonos. Si es que tenemos una programación de lujo y no se lo pueden perder. Tenéis que venir aquí a probar Porta Caeli. Bueno, y más o menos lo que viene siendo el resto del mes, ¿qué es lo que tenéis preparado? Bueno, pues tenemos preparadas actuaciones de salsa. Vamos a tener aquí presente a Faradiva con un espectáculo maravilloso que danza del vientre de Burlesque. Así que, bueno, tenemos muchas sorpresas preparadas para las próximas semanas. Fantástico, ¿no, David? No se lo pueden perder. Bueno, pues no os lo veáis perder, chicos. Esperamos aquí, en Porta Caeli. Muy buenas noches, ¿cómo te llamas? Juani. Juani, ¿qué nombre más bonito? Muy bonito. Buenas noches, lo primero. ¿Qué tal va por aquí en Porta Caeli? Fenomenal. ¿Vienes mucho por aquí? Pues somos viejos clientes, de antes, de ahora, y yo creo que para siempre. Para siempre, ¿no? ¿Cómo os tratan aquí en Porta Caeli? Pues yo me siento como en casa. Pero con más música, ¿no? Claro, y luego Juan Carlos es encantador, canta muy bien. Canta genial, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Tenía que estar con los grandes. Porque me encanta como canta. Bueno, aquí está muy bien, entre familia prácticamente, ¿no? Sí. Somos casi todos conocidos. Es como una gran familia. ¿Y esta gran familia habéis venido a ver esta noche el espectáculo de salsa? Pues, mira, no sabíamos que había espectáculo. Pero, mira, si viene... De grata sorpresa, ¿no? Pues sí. Es que venimos todos los sábados prácticamente. Pero no sabíamos que había salsa. Así que muy bien. ¿A ti te gusta la salsa? La salsa, el merengue, la bachata, la quizomba, el paso doble... ¿A ti te gusta bailarlo o verlo? A mí me gusta bailarlo y verlo, las dos cosas. Me encanta el baile. Bueno, estas chicas y estos chicos tan jóvenes y tan guapos, nos van a deleitar esta noche con un espectáculo impresionante, ¿no? No lo sé, es que no sé quién son, porque aquí vinieron también unos muy buenos, los campeones de salsa, que eran los hermanos Peralta. Estos son de una escuela de Valencia. Ah, muy bien, muy bien. Pero que ya han venido más veces por aquí también. Sí, seguramente. La verdad es que no nos perdemos ningún espectáculo, pero no sabíamos que había salsa. Van a bailar dos parejas, salsa. ¿Qué te parece a ti la salsa? Me encanta, me encanta la salsa. La única que no sé es bailar bien yo. Bueno, pues vamos a ver si mirando aprendemos un poquito, ¿os parece? Muy bien. El moreno baila, el moreno brille, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El moreno baila, pero no es de nadie, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. ¡Ese moreno! ¡Aquí va la familia! ¡Aquí va la familia! Y al despertar ya tus días sabrá algo que no voló. ¡Ven conmigo! ¡La ra, la, 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 la. ¡Venga, que la sabe! 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 ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no compro? ¡Ven a llegar! ¡Gracias! Las verdades de la vida, la segura salvación Padre, amores, comprendan la realidad de la vida Siga pegando, que a ti se arrepentirán Pero a que conozcas un amigo, que se haya viva la vida Para la verdad Siga pegando, que a ti se arrepentirán Pero a que conozcas un amigo, que se haya viva la vida Siga pegando, que a ti se arrepentirán Arriba esas cablas, que a ti se arrepentirán ¡Vamos! ¡Sí, señor! Siga pegando, que a ti se arrepentirán ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso! ¡Salsa Valencia! ¡Fuerte el aplauso! Hay que hacer ejercicio o algo, ¿no? ¿Cómo os cuidáis vosotros? Pues primero hacemos unos calentamientos abdominales Y luego pues ya empezamos con las coreografías durante varias horas Bueno, ensayáis un montón de horas ¿Qué significa para vosotros el baile? Ya que le dais tanta dedicación Al final el baile forma parte de tu vida Y ya, si no lo tienes es como, me aburro Tengo que hacerlo y lo necesito ya, ¿sabes? ¿Para ti qué significa el baile? Para mí, pues es un estilo de vida Es un modo de mantenerme en forma, hacer una cosa que me gusta Y sobre todo dar un espectáculo a gente que les encante Cuando te subes a un escenario, Ilenia, ¿qué es lo que sientes? ¡Guau! Es que sientes de todo Sientes que te están viendo tus amigos, tu familia Que lo quieres dar todo Que termine rápido, pero también que dure mucho O sea, es un cúmulo de sensaciones increíble Mientras bailáis, os relajáis O estáis pensando en el paso siguiente que tenéis que hacer Eso nada, yo voy contando, calculando Y de todo lo que va, pues vamos O sea, que todo lo natural que parece Es fruto de mucho trabajo, ¿no? Bueno chicos, os voy a dejar para que nos debutéis con vuestro espectáculo Mandamos un besazo muy grande, ¿os parece? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!